Bueno, cuando son las 11.15 en punto, vemos la llegada del candidato José Maripani a la mesa de votación, donde los vocales, cierto, ya están poniendo en marcha el proceso para darle el voto al candidato y él se acerque, por supuesto, a la Cámara para dar, por supuesto, la preferencia de acordar esta elección. Vemos entonces cómo se está cumpliendo este sufragio del candidato José Maripani Maripani, uno de los tres aspirantes a esta elección, a rectoría por el periodo 2022-2026. Ahí vemos entonces cómo se acerca a la Cámara para emitir su voto del día de hoy. Y vamos a estar a la espera, por supuesto, de que lo haga efectivo en la urna que está dispuesta aquí en esta mesa de votación en el edificio de rectoría de la Universidad de Magallanes. Vamos entonces a esperar estos minutos a que el candidato haga efectivo el voto. Hay mucha expectación también. Están sus adherentes, está la prensa regional, esperando que el candidato Maripani, y ahí lo vemos, ¿cierto?, deposite su voto en la urna de estas elecciones a rectoría. Ahí está posando, ¿cierto?, para todas las cámaras y nosotros lo tenemos en vivo y en directo en esta transmisión por Facebook Live de la Universidad de Magallanes. Vemos entonces cómo se vive este proceso con atención, tanto en la comunidad universitaria como en la comunidad regional. Vamos también a tenerlo en unos minutos con nosotros para conversar, preguntarle sus primeras impresiones en esta jornada clave para la Universidad de Magallanes, donde están los académicos, bien digo, académicos y académicas de la institución, eligiendo a una nueva autoridad para los próximos cuatro años. Escuchamos entonces los aplausos con que la comunidad, aparte, ¿cierto?, de los integrantes de la comunidad universitaria recibe a José Maripani. Ahí se acerca a nosotros para conversar unos minutos y que recibe primero su cedo, la identidad, ¿cierto?, se le había olvidado. Sucede en algunos chascarros también en esta elección. José, los saludamos muy cordialmente y, bueno, preguntarle, ¿llegó el gran día de las primeras sensaciones de esta jornada clave en la Universidad de Magallanes? Bueno, la verdad es que muchas emociones, me siento muy acompañado, eso es algo maravilloso cuando uno no recorre la vida ni los caminos solos, sino que siente que hay personas que están con uno y que son parte de un proyecto. Así que tenemos mucha esperanza, hemos tenido un largo camino, pero creo yo que la fe también nos acompaña y pensamos que hoy puede ser un día muy bonito para la democracia de la universidad. Nos parece muy importante que hayan tres candidaturas, que los colegas estén entusiasmados por venir a votar, yo creo que eso es algo muy potente. ¿Y qué podemos decir si la universidad la consideramos una entidad democrática? Esta es una de las muestras de la democracia de nuestra institución. Sabemos que aún es suficiente, pero que por lo menos son pasos importantes para seguir fortaleciendo la participación en nuestra universidad. Y no solo la comunidad universitaria ha llamado la atención con esta elección, la comunidad regional, la comunidad magallánica. ¿Cuál es un poco el mensaje que se le da por esta universidad también, que aspiran ustedes al futuro? Bueno, eso es muy importante lo que tú dices, sin lugar a dudas creo yo. Ha despertado interés el que en la universidad hayan elecciones. Esto además contribuye a que la universidad vaya generando pertenencia a nivel regional. Y eso nos parece que es el norte para que en este Chile que viene, efectivamente las universidades regionales podamos hacer un engranaje el desarrollo de nuestra sociedad, donde cada una y cada uno se sienta parte de su universidad, tengamos confianza para enviar a nuestros hijos a esta universidad y podamos entonces construir un futuro juntos, donde todos podamos, todas y todos podamos de alguna manera tener una mejor calidad de vida. Creo yo que eso es como la base. Todos queremos ser felices en esta vida, queremos tener salud, queremos que nuestros nietos crezcan en tranquilidad y seguridad y podamos también contribuir entonces a sostener el lindo territorio que tenemos y tenemos también entonces que avanzar desde el punto de vista de la responsabilidad ambiental, la responsabilidad social, la responsabilidad de nuestra humanidad. Muchas gracias candidato y bueno, a esperar los resultados y por supuesto desearle todo el éxito. Gracias. Muchas gracias. Y entonces estábamos en una entrevista en vivo con el candidato José Maripani, quien se acercó, como bien decíamos, aquí a la mesa de votación ubicada en el edificio de rectoría para emitir su voto y vamos a quedar a la espera ahora de la última candidata, nos referimos a Margarita Macuc, quien va a llegar, viene llegando efectivamente a emitir su voto. Volvemos en unos instantes para también entrevistar a Margarita Macuc. Gracias.